El albergue Irizarryland ofrece wifi gratuita en todas las instalaciones y está situado en Yancy, en el parque temático de Irizarryland. También cuenta con restaurante y aparcamiento privado gratuito. Algunos alojamientos disponen de zona de estar. El establecimiento alberga una cocina compartida. Los huéspedes del albergue Irizarryland podrán acceder de forma gratuita al parque temático Irizarryland, donde hay animales domésticos sueltos y una amplia selección de actividades al aire libre, como descensos en tirolina, ciclismo de montaña y saltos pendulares de tipo puentín. El aeropuerto más cercano es el de San Sebastián, ubicado a 28 kilómetros del Irizarryland. La ciudad de San Sebastián queda aproximadamente a 50 minutos en coche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.